Últimas noticias internacionales China fabrica avión militar de sexta generación para enfrentar a Taiwán Crece la censura impuesta por Beijing a los internautas Departamento de Estado de los Estados Unidos duda de la transparencia del gigante asiático frente a la investigación que lleva adelante la Organización Mundial de la Salud en ese país Ahora también estamos en Telegram Si deseas suscribirte a nuestro canal envíanos por Telegram un mensaje al número que aparece en pantalla De esta manera recibirás también por esta vía nuestros videos y publicaciones Hola amigos, reciban la más cordial bienvenida a nuestro canal de noticias internacionales donde a diario hacemos un esfuerzo por traerte informaciones actualizadas de última hora sobre lo que está ocurriendo en nuestro planeta Si aún no lo has hecho, te puedes suscribir de inmediato y también activar la campanita de notificaciones lo que te va a permitir estar entre las primeras personas en conocer nuestros videos todos los días Pero comenzamos amigos de inmediato con una información, una noticia que de alguna manera está levantando alarmas y preocupando a la comunidad internacional y es que se dio a conocer a través de unos documentos filtrados que China estaría en estos momentos fabricando un avión militar de sexta generación y esto de alguna manera para enfrentar sus conflictos con Taiwán De acuerdo con la información que fue revelada por el diario estadounidense The Epoch Times una fuente confiable les reveló detalles de un concepto de proyecto de avión militar que ha sido impulsado por esta estrategia china denominada fusión cívico-militar y también reveló que el ejército de ese país, el ejército china estaría desarrollando aviones de nueva generación para enfrentar a Taiwán y también, cómo no, para competir con los Estados Unidos Esta información amigos llega en momentos en que el gigante asiático ha intimidado a Taiwán al incursionar de forma repetida en el espacio aéreo de esta isla y además aumentar las tensiones en el estrecho de Taiwán Esto de alguna manera ha ocasionado la alarma internacional porque lo que se ha señalado amigos es que el gobierno chino estaría desarrollando una versión muy sofisticada de estos aviones de sexta generación sabemos que hay varios países en estos momentos que se encuentran desarrollando este tipo de aeronaves que son muy sofisticadas y entre ellos estarían Estados Unidos por supuesto Reino Unido, Alemania, España, Francia, Italia, Suecia, la India también, Japón, Taiwán y Rusia Sin embargo hasta ahora no se habían dado a conocer amigos detalles de este avión que algunos expertos han comparado como con artefactos de ciencia ficción Incluso alguien señaló que pudiera parecer cosa sacada de la película Transformers Imagínense El documento que fue revelado por The Epoch Times señala que este avión militar de sexta generación tendría un enfoque en el desarrollo de un sistema de combate no tripulado Asimismo se establece que este avión recibe el nombre de Sky Master que es una estructura con funciones inteligentes y también han señalado que se debe echar un vistazo a Gundam que ayudará a visualizar cómo se ve este prototipo y recordemos amigos que Sky Master y Gundam son personajes de la serie de animación japonesa Gundam Así que amigos se ha comparado la apariencia de este avión chino con un artefacto de ciencia ficción lo que pudiera parecerse por ejemplo a un robot de la película hollywoodense The Transformers de acuerdo con Yang Wei quien es el diseñador general del avión chino F-20 Pasemos a la siguiente noticia La censura de los medios digitales en China realmente no es una noticia nueva amigos desde hace años sabemos que en este país existen fuertes restricciones para diferentes aplicaciones, redes sociales en China prácticamente no es posible acceder a medios que en cualquier otro país podemos libremente ingresar es el caso por ejemplo de aplicaciones que usamos en la vida diaria como las redes sociales como Facebook, como Twitter por ejemplo pero también es el caso de buscadores como es el caso de Google, Gmail un ciudadano chino no necesariamente puede tener acceso libre a estas herramientas que en el mundo occidental son de uso cotidiano pero también adicionalmente amigos recientemente se conoció que los usuarios chinos pudieron discutir temas que son normalmente tabú como por ejemplo el tema de Taiwán el tema de las minorías musulmanas como los uiguris pero China bloqueó la popular aplicación por la que estaban desarrollándose estas conversaciones denominada Clubhouse así que amigos después de esta breve luna de miel como la han llamado algunos medios de comunicación China bloqueó esta popular aplicación de audio que funcionaba solo por invitación llamada Clubhouse la aplicación funciona únicamente para iPhone y experimentó un aumento de usuarios durante el fin de semana que lograron amigos tener la libertad para discutir temas que normalmente no se discuten en China como es la reunificación con Taiwán y la difícil situación de la minoría musulmana en la provincia de Xinjiang pero a comienzos de esta semana los usuarios en China comenzaron a reportar dificultades para conectarse con esta aplicación y de inmediato comenzó a circular la información de que habría sido bloqueada por lo que se llama en China el gran cortafuegos que es una estrategia de ese país del gobierno chino para limitar el acceso de los internautas de los usuarios en general a los contenidos de internet por supuesto existe una justificación del gobierno para permitir estos bloqueos o para promocionar, patrocinar realmente estos bloqueos y es que ellos consideran que el mundo occidental está tratando de imponer sus formas de gobierno en sus medios de producción y todo como lo conocemos actualmente que ellos critican a todos los países incluido la China comunista de tal manera amigos y de esta forma pasamos a nuestra siguiente noticia que todo lo que sale del gobierno chino como información oficial sigue siendo seriamente cuestionado pues si dentro del país no existe la libertad para la libre información nada puede asegurar que los informes oficiales que aportan realmente sean confiables y en este caso el portavoz del departamento de estado Ned Price señaló recientemente que existe un jurado dentro de ese departamento que aún se encuentra deliberando si realmente el gobierno chino dio una información y un acceso totalmente transparente al equipo de la Organización Mundial de la Salud que se encuentra todavía, está en Wuhan para estudiar el origen de la pandemia este vocero estadounidense cree que los chinos al menos hasta ahora no han ofrecido la transparencia necesaria que se necesita en el mundo para entender cómo se originó esta pandemia dónde se originó y los alcances que pudiera llegar a tener esto lo señaló en una conferencia de prensa cuando se le preguntó si creía que el gobierno chino había brindado al equipo de la Organización Mundial de la Salud una cooperación total recordemos amigos que el equipo de la Organización Mundial de la Salud que se encuentra en Wuhan señaló que de acuerdo con sus hallazgos es extremadamente improbable que el virus se hubiera escapado accidentalmente de un laboratorio recordemos también que los funcionarios de la administración saliente de Estados Unidos han planteado la hipótesis de que este virus el COVID-19 puede haberse filtrado de un laboratorio de virología en Wuhan incluso señalaron que mucho antes de que se anunciara de que se dieran a conocer los primeros casos en el 2019 en diciembre de 2019 ya algunos de los científicos que trabajaban en este centro de investigaciones habían tenido algunos síntomas muy similares a los del COVID-19 los hallazgos sugieren que es extremadamente improbable la hipótesis de los incidentes de laboratorio que pudieran explicar la introducción del virus a la población humana dijo la Organización Mundial de la Salud y por lo tanto no es una hipótesis que aconsejemos sugerir en estudios futuros sin embargo todavía está Estados Unidos dudando de esta situación y ha dicho que emitirán un juicio al analizar el informe completo de la Organización Mundial de la Salud y de esta manera amigos hemos llegado al final de este reporte informativo queremos pedirles que dejen sus comentarios sus opiniones sobre estas informaciones que les hemos presentado el día de hoy muchas gracias amigos por su acompañamiento y recuerden si les gustó el video regálenos un like hasta una próxima oportunidad